Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Vacuna de ARN mensajero contra la influenza. Durante la temporada invernal, los virus de influenza provocan infecciones respiratorias desde leves hasta graves. Además, estos virus tienen un potencial para generar pandemias. Lo más importante ha sido la llamada gripe española de 1918. Actualmente se disponen de vacunas que confieren protección contra las cepas circulantes causantes de la influenza estacional. Sin embargo, estas ofrecen una menor protección frente a cepas pandémicas. Lamentablemente, resulta complicado crear vacunas prepandémicas eficientes. En una reciente investigación publicada en la revista Science, se ha desarrollado una vacuna de nanopartículas lipídicas con ARN mensajero modificado con nucleócidos, lo cual codifica antígenos de hemaglutinina de 20 subtipos conocidos de influenza A y linajes de influenza B. Esta vacuna multivalente indujo altos niveles de anticuerpos específicos y de reactividad cruzada en ratones y hurones. Además, se observó protección frente a cepas virales coincidentes y no coincidentes. Los resultados indican que este tipo de vacunas puede brindar protección contra virus antigénicamente variables al inducir simultáneamente la producción de anticuerpos contra múltiples antígenos. Los investigadores concluyeron que es preciso disponer de una vacuna que confiera protección universal contra la influenza A con el propósito de reducir la incidencia y severidad de los casos en la próxima pandemia. Esto fue Notimed. En Conectimet se encuentran disponibles entrevistas realizadas a especialistas, en las que se abordan los puntos más destacados sobre temas de interés actual. Nos vemos la próxima emisión.